¡Hola, hola! Bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. ¡Hola, hola! Nos gusta la calle también, las cosas como son. Y nos hemos venido hasta la consulta de Carmen Manzano en pleno centro de Arcos de la Frontera. Siempre ha estado en plató, pues ya tocaba que le devolviéramos la visita. Y aquí está Carmen Manzano, vidente, curandera, parapsicóloga, grafóloga, si ya la conocéis, no necesita presentación y además me lo decís, me lo comentáis mucho por la calle. La vidente esto, la vidente lo otro, la vidente, la vidente, la vidente. Hola, muy buenas noches, aquí estamos. Pues nada, para cambiar un poquito, como acabas de decir, aquí en la consulta, para que veáis un poquito mi espacio de trabajo. Y nada, pues eso. Una consulta que, aquí en este lugar en concreto, ¿cuánto tiempo llevas, Carmen? Pues 16 años. Me pasé aquí luego enfrente, luego estuve en otro sitio un año y poco, pero bueno, aquí es mi inicio y yo creo que aquí es donde me estoy quedando y me quedaré. Hasta que, bueno, hasta que Dios diga. O hasta que tenga ganas, hasta que pueda, ¿no? Hacerlo y hacerlo bien, que las cosas hay que hacerlas siempre bien, ¿no? Y por lo menos intentarlo. ¿Y el lugar para una consulta tú necesitas que sea especial o...? Bueno, aquí es que lo tengo todo purificado. Lo tengo todo limpio, lo tengo todo purificado con mi incienso, cada vez que viene la gente el incienso, para quitar toda la negatividad de que ellos vienen y que luego tampoco quede nada aquí para el próximo, ¿no? Porque yo ya me hago mis limpiezas en casa. Pero sí es necesario tener un espacio limpio y purificado y que lo tengo yo aquí todo ambientado a mi manera, ¿sabes? Y todo muy, pues eso, muy mío, muy mío. Bueno, y el tema, no sé si el tema del espejo estaba antes de que tú llegaras o...? Bueno, se cogió esta consulta, luego se cogió la otra, el espejo estaba y porque es tan pequeñito esto, ¿no? Que me imagino que dirían un poquito de espacio, que sea un poco más... Sí, pero bueno, el espejo es muy importante, ¿eh? Yo, de hecho, me encantó porque el espejo es un boomerang para energía negativa, ¿no sabías de eso? No. Pues tú estás en un sitio, hay un espejo y si hay energía negativa, se te va, o sea, no se te queda ahí, es que es como coge y saca, ¿no? Entonces, es muy interesante tener un espejo siempre en la entrada de la casa o la entrada de cualquier sitio de la vivienda o algo, porque escupe esa negatividad que pueda existir en ese lugar. Pero, ¿hay que abrir la puerta de la casa si lo tengo en la entrada? No, 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 no es necesario, siempre que esté, pues eso, como aquí está, ¿no? Que entras en el espejo y entonces, pues, saca, es como un boomerang, entra y sale. O sea, que todo el mundo, si tenéis algún tipo de, pues eso, de negatividad, de cosa, poner un espejo siempre enfrente de la casa, siempre en la puerta, cuando tú vayas a entrar, que te lo encuentres de frente, que eso saca mucho la negatividad. Es muy importante. Hombre, yo tenía entendido que, por ejemplo, en la habitación, ¿no? Porque a la hora de dormir dicen que... Yo lo tengo en los pies de la cama. Ah, ¿sí? Sí. Pero eso de lo que los espíritus atraen, el espejo atrae a los espíritus, eso no es cierto, es todo lo contrario. El espejo siempre, de hecho, hace muchos, muchos, muchos años, los espejos los ponían siempre en las entradas, en los pies de la cama, en la cabecera de la cama, para hacer energía, ¿no? Hacer la energía circular para poder salir de ahí. Sí, bueno. O sea, todo tiene su misterio. O sea, un espejo no simplemente es, me miro a ver cómo estoy, ¿no? Sino, bueno, pues también es específico para según qué sitios, es muy interesante para el tema eso de la energía negativa para salir. Bueno, cuando hablamos en el programa de la consulta de Carmen Manzano, es aquí, es este espacio, este habitáculo. Bueno, aquí cuando llegáis para cualquier consulta os tenéis que sentar, aquí está la mesa donde trabaja Carmen con las cartas o, bueno, me voy a decir la bola de cristal, pero no, ¿no? La tengo ahí, la bola de cristal. ¿Pero ya estás trabajando con la bola de cristal o no? Es más bien para mí. Para ti. Para mí, porque, claro, esto hace falta mucho tiempo, mucha tranquilidad, mucho espacio, mucha oscuridad, entonces, claro, yo aquí trabajo con luces y no es propicio. Pero para mí sí, ya la he puesto en práctica y además he visto muchas cosas que no es fácil verla, ¿eh? Puedes tirar ahí dos horas fácilmente a ver qué ves y luego a ver, interpretar con el tiempo, no es la contestación inmediata como el tarot, sino que la bola de cristal, bueno, hay cosas que no sabes interpretarlas, ¿no? No porque no sepa yo, sino porque hay cosas que salen, no sabes por qué salen, ¿no? Y entonces, bueno, con el tiempo dices, bueno, salió eso, quiere decir esto, o sea, es a largo plazo. Es todo un misterio la bola de cristal. Ya ves. Y la vida en sí es un misterio. La vida y el tema para psicólogo, el tema paranormal este es todo un misterio interesantísimo de conocerlo, de meterte dentro y de estar estudiando y meterte, profundizar. Lo que siempre es verdad, que como toda la vida misma, como acabas de decir tú, ¿no? Profundizar lo preciso, ¿eh? Tampoco queráis meterse mucho en todo el tema este porque hay cosas que no tienen explicación. No lo hay. Luego veo que muchos amuletos o piedras, no sé, que necesitas tú tenerlas cerca. Sí, bueno, las pirámides que es muy importante porque la pirámide, el color naranja y el color amarillo que es muy interesante. Luego, pues bueno, los ángeles que me protegen, me guardan de todo el tema negativo. Y luego, pues bueno, el tema del agua, que es muy importante el agua para absorber también la negatividad. Piedras minerales. Y bueno, esta piedra, que esta piedra es de sal, que también es muy buena. Todo lo que sea sal, agua, tierra, ¿no? Son los cuatro, ¿no? Cosas importantes. Sí, y entonces, pues nada, aquí tengo yo, pues eso, que hay mucho incienso, mucho incienso. Que el incienso es muy interesante y es muy bueno y te purifica mucho. Y en la vida, desgraciadamente, hay que purificar mucho porque hay mucho malo. No. Mucho malo. ¿Qué me estás contando? Mucho malo. Muchas cosas negativas. Mucha gente que no tiene, a veces, el hecho de decir, bueno, pues voy por el buen camino. A veces la envidia es muy mala, hay que protegerse. Entonces, bueno, cuando se echan las cartas, hay que proteger a la persona que está enfrente y protegerme yo, claro, ¿no? De todo lo negativo que hay. Luego vemos aquí detrás una virgen, porque Carmen, hay que decir que es muy creyente. Ya lo has dicho en el programa. Sí, soy muy católica. Bueno, una angelita, una virgen. Sí, soy muy católica y además fui muy ferviente de la virgen del Rocío, que parece mentira por ser catalana. No soy de la virgen del Montserrat, soy la virgen del Rocío. Es una sensación que me produjo cuando fui la primera vez en la ermita del Rocío. Y bueno, pues le tengo muchísima, muchísima fe y siempre está todo lleno de ángeles, porque yo trabajo mucho con los ángeles, es muy angelical. Y los ángeles existen, entonces hay que pedirle a los ángeles para que te protejan, para que te cuiden de todo lo malo de la vida. Oye, ¿y eso que dicen, esa teoría de que si cae una pluma es que hay un ángel cerca? Bueno, eso dicen, eso dicen que son a veces una pluma o una hojita cuando tú hablas en concreto de esa persona. Entonces se posa, pero se posan de muchas maneras, no todos con una pluma, eso es más bien decir, hay gente que cree y hay gente que no cree. Yo ahí lo dejo en el aire, pero que vienen mucho a protegernos y se posan al lado nuestro y por la noche muchas veces, que siempre lo he dicho, para ayudarnos. No hay que tener nunca miedo a los seres queridos que vienen a protegernos, a querernos y a mimarnos a su manera. Bueno, Carmen, cuando lleguen aquí a la consulta para preguntarte cualquier duda que tengan, cualquier despejar, cualquier temor que tengan en su vida personal, laboral, económica, ¿qué es lo primero que tú haces? Yo me imagino que tranquilizar a esas personas, ¿cómo llegan algunas? Bueno, hay gente que viene aquí, hay que decir también que hay gente que viene como último recurso, o sea, que dicen, bueno, yo ya estoy desesperada y viene como último recurso, que hay gente que no cree, entonces dicen, bueno, pues como último recurso voy a ver qué pasa porque ya lo han perdido todo, ¿no? Y hay mucha gente que cree, entonces yo lo que hago, pues bueno, se sientan aquí, viene una gente muy nerviosa, la mayoría muy nerviosa, bueno, sobre todo los que no me conocen, los que me conocen ya no, de los que no me conocen, pues muy nerviosos, a ver qué les voy a decir, ¿no? El que va a salir de negativo, porque hay mucha gente que habla mucho de la muerte, de lo que van a pasar, de los seres que van a perder, yo eso jamás lo digo, porque como lo he dicho muchas veces, bueno, pues si está de destino, está de destino, no hay que mortificar a nadie, ¿no? Si se puede prevenir, se previene, pero más que nada, pues bueno, no quiero que me hablen, no me gusta que me hablen, que me digan nada, me gusta decirlo yo, echar, pues como siempre digo, el salpicón, ¿no? El salpicón porque salen muchas cosas tanto buenas como malas, y luego de ahí se va echando poco a poco, haciendo preguntas en concreto, y se va pues limpiando todo un poquito y dejando las cosas bien más claras, ¿no? Entonces la gente, las dudas que tienen, pues intento que salgan sin ningún tipo de dudas y que tengan todo mucho más claro y tener las cosas más, bueno, más al día y poder tomar un camino o tomar otro, ¿no? Y tener las cosas pues mucho más claro de cómo vienen, que hay gente que viene pues muy confundida. Este es mi teléfono que suena, pero... Ah, no te preocupes, seguro que no suena en casa. Las personas que vienen a la consulta de Carmen Manzano, vienen como decía ella, como último recurso, a veces, otras vienen por ponerte a prueba, por aquello de a ver si es tan buena como dice la vidente de la tele. Y me lo han dicho además, me lo han confirmado, ¿eh? Vengo a ver si realmente es verdad que eres tan buena o es verdad que aciertas tanto, es verdad que curas o es verdad que quitas el mal de ojo, es verdad que... Bueno, pues no me importa, ¿eh? Además, mira, una de las cosas de mis retos son las personas que no creen son las que más me gustan, porque como yo confío tanto en mí misma, ¿no? Pues digo, bueno, pues no confías, tú ven para acá, echa las cartas y verás tú si eso es verdad o no es verdad. Eso ha existido siempre. Si entiendo que, bueno, la vida se va modernizando y se piensa que porque ser más moderno esto no existe, no. Eso existe igual y existirá siempre en toda la vida, ¿no? De Dios, ¿no? Claro, el bueno, el bien y el mal, la brujería, no la brujería, esto no es brujería, que claro, la gente dice es que esto son cosas de brujería. No, es magia blanca. Hay que confundir la magia blanca con la magia negra, no hay que confundir. La magia negra sí es brujería, pero la magia blanca, ¿no? Es todo, pues eso, ángeles, todo angelical, todo pureza, limpieza y deja a la gente, pues eso, lo más tranquila posible y que tengan un camino, un sendero mucho más claro que cuando vienen, ¿no? Bueno, yo no sé si os acordáis, yo sí, a principios de año, Carmen, o a finales del 2015, le pregunté precisamente cómo se presentaba el 2016, cómo lo visualizaba. Dijo que un año ahí, ahí, difícil, hablamos un poco también por encima de política, no estaba muy claro, fijaros, sí, no estaba claro, es que sigue sin estarlo. Y es verdad que el año va ahí a trancas y a barrancas, está costando, o sea, que ahí acertaste plenamente. Sí, bueno, hay mucha gente que decía, no, este año esto, lo otro, aquí, allí, no. Yo lo comenté y lo dije, que estaba difícil y bueno, y es que no sé, yo siempre digo que hay que tener un punto claro de la visualización, ¿no? Y cuando tú visualizas una serie de cosas y luego las cartas también te dicen otra serie de cosas, pues bueno, pues tú realmente, yo confío más en mí que las cartas, todo te lo tengo que decir. Hay veces que las cartas salen cosas y digo, pero si yo realmente no es lo que yo visualizo, no es lo que yo veo, ¿no? Yo siento y percibo esto, visualizo otra cosa. Igual que las cartas, las cartas no me dicen hasta qué punto se puede curar un mal de ojo, se puede curar alguien, ¿no? Y sobre todo no hay que tomar el pelo, que yo lo repito muchas veces, pero es que es verdad, no hay que tomar el pelo en decir, yo te quito esto y luego no hacer nada. Yo te sano o yo te lo pongo esto divinamente y luego que nos surjan las cosas, ¿no? O sea, siempre que se dice una cosa es porque tú tengas fe en ti mismo el 100%, como cualquier persona en la vida, ¿no? Hay que tener fe y confianza, tú no puedes ir engañando a nadie. Entonces, si tú ves una cosa, pues decirla, esto es esto o al contrario, no dar tampoco falsas ilusiones. Después del precio, una de las preguntas que más se repite, siempre cuando me preguntan por la calle es, ¿cuánto tiempo está? ¿Esta chica cuánto tiempo está en una tirada de cartas? Y tú siempre lo has comentado, que depende, ¿no? Hay veces. Sí, depende. Hay personas que, bueno, con media hora tienen bastante y otras personas en tres cuartos de hora, una hora. El precio yo cobro lo mismo, cobro exactamente igual, pero sí que es verdad que, bueno, son pues media hora, tres cuartos de hora, una hora. Es que hay personas que tienen mucho más problemas o personas que tienen una vida mucho más intensa. Todo esto se complica más, depende también del pasado, presente y futuro. Hay más complicaciones y hay que dejarlo, como bien digo, que la persona salga de aquí con las ideas claras. Entonces, claro, a veces son 30 minutos, 40, 50, 60, que no tengo prisa, no tengo ninguna prisa. Yo lo que quiero es que salgan las personas contentas y que salgan con las ideas, como bien digo otra vez, claras. Bueno, no sé si hay, es que estoy viendo el botijo, que es gracioso el botijo, digo, estamos ya en pleno verano. Esto es... ¿Qué pasa? Esto es de la radio. Ah, de la radio. Ah, pues mira. No, pero como estamos en pleno verano, digo, me pregunto, ¿qué época del año es la más, la que tiene más actividad? Ahora en verano, ¿qué pasa? ¿Está más para ello? Pues mira, justamente en verano se para mucho más. En verano se para y luego el tema de las navidades, en plenas navidades también se paran. Antes de las navidades viene muchísima gente, mucha. Y luego después. Pero durante el verano, durante las navidades, la cosa se para porque se van de vacaciones, porque hay unos gastos extras. Entonces, bueno, se para un poquillo. Pero durante el año es, bueno, es una cosa constante. Hay días más, otros días menos, ¿no? Pero si más que en verano, en verano sí. En verano se para bastante. Lo que sobre todo es julio y agosto. Julio y agosto se para bastante. Claro. Bueno, pues no sé qué experiencia o qué conclusiones saca Carmen de su experiencia televisiva, porque ya sabéis que empezó a colaborar con nosotros. Ya llevaba, no sé cuántos años en la radio, 10 años. ¿En la radio? 16. 16 años. 16 años ya. De los años que llevo aquí en Andalucía. Y se aventuró a hacer algo en la tele y yo creo que ha salido bastante bien. A mí me ha encantado. La experiencia de la tele me ha encantado. Aparte he compartido los momentos contigo que ya sabes que es un encante, te quiero invitador un montón. Y luego a todos vosotros, que sois fenomenales. Y bueno, pues me ha dado una opción a que quizá dejar un poquito más claro a la gente lo que es el tarot, lo que es la evidencia, ¿no? Bueno, que la gente no confunda que no todo el mundo es malo ni todo el mundo es bueno y que tenga las cosas bueno, pues que no vayan y que digan ellas lo que quieren saber. Digo ellas porque la mayoría son mujeres que hombres. Entonces, que no vayan y expliquen las cosas, que sea realmente el vidente que tenga que ser, que diga, pues eso, un pasado, un presente y un futuro. Entonces, pues bueno, me ha gustado mucho la opción de poder demostrarlo a través de la cámara y que la gente me vea y que la gente me conozca. Y dicen que una mirada, pues bueno, se ve realmente si una persona va bien o no. Y bueno, pues miradme a mí, que yo soy muy clara, soy muy transparente y no soy nada engañosa. Para nada, para nada. Doy fe, señor juez. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, la verdad es que sí. Y yo creo que ha habido mejores momentos fuera de cámara que en cámara. Bueno, tanto delante de cámara como detrás, pero detrás de cámara lo hemos pasado muy bien. Genial, yo de hecho espero volver otra vez en octubre, o septiembre, octubre, cuando sea, para estar con todos vosotros y con todos los que están ahí detrás de la cámara, porque me ha gustado mucho la experiencia y bueno, y que sí, que sí. Bueno, no, no, renovamos, renovamos, la fichamos y renovamos su contrato para después del verano. Claro que sí, hombre. Claro, para que continúe, que yo sé que os ha enganchado, os ha gustado, y aprendemos todos y todas muchísimo de Carmen Manzano. A mí me gusta todo lo que es aprender, pues eso que te llevas. Pues yo me alegro que aprendáis, me alegro. Yo aporto mi granito de arena y bueno, mi pequeña, con toda mi modestia, lo que yo sé desde que he nacido y que lo tengo, como siempre he dicho, desde toda la vida. Y bueno, pues eso, un poquito de este mundo paranormal, es un mundo tan interesante y este mundo para poder meterse y estar en la garra un poquillo, que es muy, 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 muy interesante. Es muchísimo. A mí lo que más me gusta de Carmen Manzano es que no adorna, no, o sea, no magnifica, no es cuarto milenio. Sencilla, clara, natural y sin tonterías, sin aditivos, o sin aditivos. Sí, porque es que no me hace falta, yo creo que no hace falta. Si una persona es, pues eso, es auténtica o es lo que tiene que ser una persona, no hace falta adornos, ni hace falta cosas raras, ni cosas estrambóticas, ni marketing, ni nada de eso, ni disfrazarse con nada, ni uñas, ni pelo, ni vestuario. Hay que ser uno mismo, hay que ser natural como uno mismo, como la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, pues si gustas, es por lo que tú realmente haces, que lo haces bien, ¿no? No que te impacte una persona de primera vista que digas, uy, qué pedazo de viento, qué pedazo de bruja, como quieran llamar. No, no, no. Eso se demuestra andando, ¿no? No con palabrería fácil, ni con marketing, ni con nada de nada. Una vidente del siglo XXI, el Carmen Manzano, ¿eh? No esperéis... Es verdad, todos tenemos esa imagen de las videntes y de los corajeros. Sí, sobre todo las brujitas con el tema de la, pues eso, de la bruja con las verruguitas, con el tema... No, no, no. Una persona normal, como todo el mundo somos, con un poder que Dios nos ha querido dar para poder siempre ayudar, ayudar al prójimo, ¿no? No hacer daño. Oye, y luego te vienen y te agradecen... Sí, lo han hecho. Sí, además, hasta la radio me han llamado solamente para agradecimiento, para decirme que están muy agradecidos con mi trabajo. Y es verdad que me emociona muchas veces, ¿no? Porque, hombre, que te lo digan y que te digan gracias, simplemente que te llamen para decirte gracias, pues sí, en la calle también, ¿eh? Y aquí también me lo han dicho muchas veces, personas que me han dicho gracias por lo que has hecho por mí. Y eso, pues, bueno, es mi satisfacción, José Antonio, de todo mi trabajo, mi satisfacción, el que me digan gracias, el que me vengan y me digan, pues eso, que les he cambiado su vida, a mejor, evidentemente, entonces, pues, mi satisfacción más grande no puede ser. Pues nada, es muy fácil. Solo tenéis que llamar al número de teléfono que siempre rotulamos en pantalla, ponerlos en contacto con Carmen y os va a cambiar la vida. Para mejor, siempre. Siempre para mejor. Si lo queréis comprobar, solo tenéis que llamar y venir aquí, en calle Corredera, en el centro. Tiene su consulta, coqueta. Es como dijo la reina del teatro, una cajita de bombones, pues igual, esto es una cajita de bombones también. Y además se respira una paz y un buen rollo, y una calma, y un todo impresionante. Tenéis que venir, aunque solo sea por eso, por lo bien que se está aquí. Sí, sí, yo intento que, bueno, tener paz yo misma. Yo me trabajo mucho tener paz y la espiritualidad es muy importante y que esto siempre esté limpio de todas las cosas, malos rollos que puedan venir de la calle, porque lo que te he dicho, las envidias hacen mucho daño, mucho. Entonces, esto se produce, pues, una negatividad muy grande que intento que aquí, pues, no la haya, no esté esto tranquilo y muy dulce. Bueno, pues, le vamos a dar vacaciones de verano, como a la mayoría de nuestros colaboradores y colaboradoras, pero volverán, volverán después de feria. Los que hayan aprobado, volverán. Los que no, pues, ya veremos. Ya veremos, porque hay algunos que, madre mía, que no, que es broma. Que yo cuento con todos y todas, porque la verdad es que se han portado muy bien, y lo dan todo con el programa y con la audiencia, que es lo más importante, ¿no? Que os cuiden, os cuiden a vosotros también. Bueno, pues, ya tenemos el verano. Mójate. ¿Cómo se presenta el verano? ¿Tú cómo lo ves? El verano, ¿en qué sentido? O lo que queda de año ya. Pero, ¿en qué sentido? En todos. Es que hay muchas, muchas, muchas cosas, ¿eh? Hay muchas roturas de pareja. Muchísimas roturas. No sé, es un verano que viene muy intenso. Un verano que viene muy caliente, muy caliente, en el sentido de que la gente quizá no va a aguantar lo que tiene que aguantar. Hay muchas infidelidades, tener que tener mucho cuidado, mujeres y hombres, claro, ¿no? Pero hay muchas infidelidades. Y luego, bueno, pues, no sé, yo, lo que pueda venir para diciembre, quizá que lo diga cuando vaya en octubre, ¿no? Porque tiene que haber algo antes de finalizar el invierno, lo que es en pleno invierno, algo, alguna tragedia muy fea. Muy fea. Entonces, bueno, nos puede quizá impactar y puede que todo esté un poquito más tembleque que lo que puede estar ahora, que está la situación grave, ¿eh? Pues sí, sí. Está la situación muy mala, pues puede todavía perjudicar. Pero bueno, esto lo diremos en octubre. Para antes de fin de año, no, antes no, antes, porque eso pasará antes de fin de año. Eso lo que yo calculo es de noviembre, diciembre, pasará algo, una tragedia fuerte, una tragedia importante. Pero no vayamos a despedir. Pero, Jolín, que uno espera que la cosa vaya mejor, pero parece que no está en el mundo que... No, la cosa de momento no, la cosa de momento no va mejor. Y la gente que diga que va mejor y va a haber cambios positivos, y esto, yo, sinceramente, está algo mejor de lo que estaba antes en el tema económico y el tema del paro y eso, ¿no? Un poco relativo a algo mejor, sí. Pero en otros aspectos de la vida, yo te diría que no está igual, está peor. Peor, o sea, la gente está muy, sobre todo el tema de atentados, está muy mal. El tema de matanzas, el tema de personas que son, pues eso, kamikazes, eso es tremendo. Y estas personas están inculcadas a matar y puede haber una tragedia importante y fuerte. ¿Pero en España o...? Yo te digo que sí, yo creo que sí. Bueno. Espero, ojalá que me equivoque, ojalá que me equivoque. Sí, pero lo peor de todo esto es que Carmen nunca se equivoca. Pero yo lo veo muy bien. Es que es eso, es que, no sé, está todo tan convulso, esperemos que no termine en una, dicen muchos, tercera guerra mundial, no lo sé, espero que no llegue a... Hombre, eso no creo que llegue nunca, porque tal como está la tecnología en el mundo ahora, aprietan un botón y yo creo que saltaría todo por las nubes, ¿no? Pero que pueda haber algún problema gordo y problemas serios, yo estoy segura y convencida de que sí, desgraciadamente sí, espero equivocarme, pero espero que sí. Bueno, pues de momento te vamos a dejar descansar el veranito, que te lo pases bien. Vale, me voy a mojar en la piscina. Eso, cuidado con el sol. Sí, hay que tener mucho cuidadito, que el sol es muy perjudicial, y todo con moderación, y que nada, que os voy a echar mucho de menos, y hasta octubre, y muchos besitos, y que todos vayan muy bien, y sobre todo las infidelidades, que hay que tener mucho cuidado, y las parejas hay que quererlas, respetarlas, y bueno, todo en general, no hay que tener tantas envidias, que las envidias luego es un rebote, os rebotan a vosotros, o sea, aquí no hay que tener envidias, siempre paz, y siempre intentar ofrecer lo mejor para todo el mundo. Muy bien, he dicho, ha dicho Carmen Manzana, es como el mensaje del rey, todo el mundo pendiente a veces de lo que dice Carmen Manzana, el mensaje de la reina. Ya ves, ya ves, la reina de mi casa. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, nada, es un suspiro lo que tardamos en volver, de todas maneras, la publicidad en Canal Sierra de Cádiz está muy bien, porque son empresas que se anuncian porque saben que le van a sacar rédito, y eso es muy importante, porque a su negocio van a ir más personas que lo han visto a través de la tele. Sí, es muy sencillo, una imagen vale más que mil palabras. Y después, pues vamos a estar con Sergio, por ejemplo, de Flor Arcos, que también se despide, que va a realizar un ramo precioso para vosotros y vosotras, y en fin, y va a contar sus batallitas y sus historias, ya sabéis cómo es Sergio. Este sí que sería para no repetir, pero repite todos los años, me gusta a mí, me mola, hay un rollo entre Sergio y yo que nos gusta. No, la verdad es que son muchos años colaborando, le tengo mucho aprecio también, espero que con Carmen sean muchos años también. De momento paramos, una pausa, una pausa nada más, y después de verano volvemos con más ganas todavía. Venga, besitos, que te pases muy bien. Ay, qué bueno. Que te dé un besito, Carmen Manzano, eso es. En fin, en un ratito seguimos en el Club de la Buena Gente. No moveros hasta ahora. Hasta luego.